Antes del anuncio al gobierno colombiano del fin de la cuarentena y del inicio del aislamiento selectivo, algunas protestas emergieron en el escenario público. Hubo, por ejemplo, protestas de varios comerciantes en contra de la cuarentena por localidades decretada por la Alcaldía de Bogotá, pero también hubo protestas en contra de la violencia, las masacres y los asesinatos de jóvenes. Esta serie reciente de protestas revela dos cosas importantes. En primer lugar, algunas protestas, como las realizadas por varios grupos de comerciantes, son sintomáticas del agotamiento del confinamiento generalizado como medida para encarar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Es claro que la cuarentena ha sido la principal forma como las autoridades colombianas han evitado hasta ahora que una rápida propagación de la COVID-19 conlleve al colapso del sistema hospitalario. Sin duda, esa medida ha rendido frutos, por cuanto, pese a que hoy Colombia es el séptimo país con mayor número de contagios en el mundo, nuestro sistema de salud no ha colapsado. Pero también es claro que esto se ha logrado sobre todo mediante una cuarentena muy prolongada en el tiempo, más de 150 días, lo cual ha generado toda una serie de nuevos problemas como el de la asfixia económica, que ha llevado a muchos comerciantes alzar su voz de protesta. Al inicio de la cuarentena se manifestaron solo sectores de la población que ya con anterioridad a la pandemia eran muy vulnerables, mediante acciones en las que se reivindicaba una cuarentena sin hambre. Cinco meses después, quienes manifiestan son sectores de la población que con anterioridad a la pandemia no se encontraban en una situación de vulnerabilidad, pero que hoy ya no aguantan más y que reivindican su derecho a trabajar. La crisis sanitaria ha generado entonces nuevos problemas en torno a los cuales surgen nuevas formas de protesta. En segundo lugar, otras manifestaciones como las de los jóvenes que salieron a rechazar diversos actos de violencia, revelan también una voluntad de algunas personas para impedir que la pandemia actual se imponga como único problema de las agendas políticas y mediáticas. Y esto es así no solo en Colombia, sino también en otros países del mundo. Por razones obvias, las medidas de confinamiento tomadas en el mundo entero para controlar la pandemia de la COVID-19 rompieron con una ola global de protestas que se llevó a cabo durante el 2019. Recordemos que en ese año se desató el paro nacional en Colombia, pero también otras protestas de diversa índole en varios países como Ecuador, Chile, Bolivia, España, Francia, Argelia, Irán, Líbano, Hong Kong, en fin, todas estas protestas cesaron abruptamente con la llegada de una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Esta crisis no solo se convirtió en una problemática dominante de las agendas mediáticas y políticas, sino que también legitimó la adopción de medidas de control social por parte de muchos gobiernos, convirtiendo así la protesta social en una acción que es más difícil de llevar a cabo y que es más susceptible de críticas. Pero la pandemia, por importante que ella sea, no es capaz de borrar de un solo tajo los problemas que la precedían, como lo son las desigualdades sociales crecientes, las carencias democráticas o las violencias persistentes. Por eso, incluso con una pandemia en curso, en varios países han vuelto a aparecer las movilizaciones sociales, como sucedió en Estados Unidos con las protestas en contra de la violencia policial, con una connotación racial, en Tailandia con las protestas en contra de una monarquía antidemocrática o en Bielorrusia con las protestas en contra del estilo autoritario de Lukashenko. Aunque de menor envergadura, en Colombia igualmente las protestas están surgiendo intermitentemente en medio de la pandemia para impedir que varios problemas sean olvidados o invisibilizados. Y ya que muchos de esos viejos problemas muy probablemente se van a ver agravados con la pandemia, como puede ocurrir en Colombia con las desigualdades sociales o con la situación laboral del personal de salud, posiblemente seguiremos asistiendo a más formas de movilización social.